Toda una metáfora, el viento ondeando una bandera, desde un castillo, el de Tordeumus, cuya silueta domina el valle del río Sequillo, y es tan alargada que hoy conoceremos a tres personajes que se inspiraron en este territorio. ¡Gracias! Comienza el arcón sobre la amplia esplanada del recinto amurallado del castillo de Tordeumus, que se eleva en el cerro sobre el caserío y el débil curso del río Sequillo, en un escenario vallisoletano que comparte con los montes torozos y la tierra de campos. Desde el siglo XII permanecen sus piedras en este lugar, que fue solar de señores y plaza comunera con triste final. Hoy, sus restos borran su pasado de poder y se convierten en un ejemplo del turismo panorámico, en oferta paisajística y en alternativa para senderistas. Pero Tordeumus pasó a la historia por aquel tratado que firmó la paz entre los reinos de Castilla y de León, allá por la primavera de 1194. El territorio que nos rodea es ahora morada y feudo sentimental de tres personajes que han encontrado en este escenario una buena parte de su fuente de inspiración. El músico y pianista Diego Fernández Magdaleno, el escritor Gustavo Martín Garzo y el antropólogo modesto Martín Cebrián. Podríamos decir que con muchas probabilidades su obra literaria, musical y etnográfica se mojó alguna vez en aguas del sequillo y se dejó llevar por su corriente. Antes de charlar con ellos, en sus propios espacios sentimentales, nos espera Gustavo Hernández, fundador del Centro de Iniciativas Turísticas de Todeumus, en su pueblo, la Villa del Tratado de Paz. Con él, nos dirigimos al castillo que domina las suaves riberas del río Sequillo. Gustavo, tú hiciste Historia del Arte. Historia del Arte, en la Universidad de Valladolid. Si te llegan a pedir un proyecto de fin de curso o de carrera en esa época, ¿lo hubieses hecho por el castillo de tu pueblo? Bueno, pues sería una buena opción. También me gustaría un poco tratar el tema de los retablos, los retablos renacentistas en esta zona del río Sequillo, que tenemos muchos y muy buenos, pero el castillo sería una gran opción. Oye, ¿lo del río Sequillo os marca un poco los pueblos del entorno? Yo creo que sí. Además, se ha creado comunidad entre los pueblos, nos llevamos muy bien y también vemos que hay muchos nexos que nos unen de tradiciones, como pueden ser las carreras de cintas u otras celebraciones, que unen a todos los pueblos del Sequillo y nos hacen estar unidos. Oye, Gustavo, ¿tú fuiste el primer técnico en turismo como en tu pueblo? Bueno, aquí, eso es, las oficinas de turismo de la Diputación de Valladolid, pues aquí estuve trabajando durante seis años, seis veranos, que intentamos llevar o traer el turismo, mejor dicho, a Tordihumos. ¿Puntaste el Centro de Iniciativas Turísticas de Tordihumos? Con el Centro de Iniciativas Turísticas Mirador de Campos estuvimos más de seis años, pues también intentando dar a conocer Tordihumos, sus tradiciones, su historia, su arte, su patrimonio, pues en definitiva dar a conocer nuestro pueblo. Y actualmente sigues trabajando como técnico de turismo en la Junta. Así es. Muy bien. Oye, Gustavo, pues me lo has puesto en bandeja. El lugar donde nos encontramos. El emplazamiento del castillo de tu pueblo es impresionante. Pues un lugar impresionante que merece la pena subir hasta aquí arriba y ver, divisar y disfrutar de todo lo que tenemos alrededor, porque ya no es la cantidad de municipios, de pueblos que se ven desde aquí, hasta una veintena más o menos, sino las impresionantes vistas y la unión entre la tierra de campos y los montes torozos que también nos acompaña. ¿Estamos ante un producto de oferta turística de paisaje, de panorámica? ¿Estamos ante uno de esos miradores que tanto hoy se cotizan? Pues yo creo que sí. De hecho, cuando creamos el CIT, el Centro de Iniciativas Turísticas, lo llamamos así Mirador de Campos, porque es uno de los mejores miradores para disfrutar de esta tierra de campos, de esta planice que a nosotros tanto nos llama la atención y nos gusta a los que vivimos aquí, y que también llama mucho la atención a la gente que viene de fuera, divisar el infinito. Contemplar la esplanada y los restos del castillo, soñar con utopías de rehabilitaciones sería imposible, pero ¿qué es lo que tú harías en la actual situación? Pues sobre todo ponerlo en valor. Un buen plan de señalización, un buen plan de dinamización un poco de qué es lo que nos ofrece el producto cuando subimos aquí arriba, qué podemos ver, qué podemos hacer, y sobre todo vender esa imagen que tenemos unas vistas preciosas y un entorno mágico, y que también nos llevaría a conocer una buena historia, una gran parte, una historia importante de nuestro pasado, de nuestros antepasados. Y hablando de historia, Gustavo, ¿Tordihumos está dentro de ese listado donde se firmaron tratados de paz? Pues sí, además uno de los más importantes, o así se justifica históricamente, aquí en el 20 de abril de 1194, los monarcas Alfonso VIII de Castilla y Alfonso IX de León firmaron el tratado de Tordihumos por el que se unieron los dos reinos, y en esta plaza fuerte que era el castillo de Tordihumos, que era la línea fronteriza de los reinos, en la línea divisoria también que marca el sequillo, en su camino desde Río Seco hacia Toro, y que sembró la base de lo que luego fue la futura unión de los reinos con Fernando III el Santo, que fue el primogénito de Alfonso IX de León y la hija de Alfonso VIII de Castilla. O sea, no viene mal, supongo que los de Tordihumos les hacéis, les abréis las puertas a los que quieran firmar tratados de paz, ¿no? Por supuesto, somos buena gente y aquí se recibe a todo el mundo, venga de donde venga. Tenemos el producto turístico, el mirador de campos y de torozos, pero en tu pueblo, la infraestructura, ¿hay sitios donde comer, donde dormir? Bueno, pues en Tordihumos tenemos el primer centro de turismo rural que se creó en la provincia de Valladolid, fuimos pioneros en turismo rural y actualmente tenemos un centro de turismo rural, una casa rural y tenemos también un bonito ecomuseo, que es un museo de aperos de Labranza, que también fue el primero de la provincia y que nos lleva a ese pasado de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, conocer esa forma de vida, de cómo vivían nuestros abuelos. Y luego, lo que te comentaba antes, pues ese patrimonio artístico, religioso, que en la iglesia de Santa María la Sagrada de Tordihumos tenemos tres retablos renacentistas maravillosos y que se englobaría dentro de esta oferta patrimonial que tenemos en los pueblos del Sequillo. Muchas veces, los que nos denominamos mesetarios o los que estamos en los llanos, nos parece que somos menos oferta turística por no tener valles, montañas y masas boscosas. ¿Tú sobre esto qué tienes que decir? Pues que ahora mismo estamos aquí sentados en lo alto de un teso, utilizando una panorámica estupenda, respirando, disfrutando de este bello atardecer y que esto también es magia. Gustavo, te voy a mencionar tres personajes que de alguna manera han encontrado parte de su inspiración en el valle del río Sequillo. Diego Fernández Madaleno, Modesto Martín Cebrián y Gustavo Martín Garzo. No me digas que conocen este castillo. Por supuesto, primero tres amigos y luego tres personalidades de nuestra tierra, de nuestra zona, representantes de la música, de la antropología. El escritor Gustavo Martín Garzo, que escribió sobre este castillo en sus viajes de la cigüeña, hablando de ese castillo imaginario que el viajero ve que desaparece al llegar y que solo está en la imaginación de los viajeros. Como te digo, son tres grandes de nuestra zona, de nuestra tierra, grandes amigos y grandes embajadores. ¿Merece la pena seguir trabajando para el turismo de esta región y de tu pueblo? Merece la pena, siempre merece la pena. Cuando uno pasea por la calle Mayor de Medina del Río Seco, por esa entrañable y bella arquitectura porticada, los postes verticales de su medieval zigzag de vieja rúa, se me antojan notas musicales que brotan de las teclas del piano de su ilustre músico Diego Fernández Madaleno. Pianista, compositor, escritor y una larga trayectoria avalada entre otros por el Premio Nacional de Música en su modalidad de interpretación. Hemos quedado con él y nos dirigimos al interior de la iglesia del convento de San Francisco, otra joya monumental de la India Chica, donde en más de una ocasión Diego ha hecho vibrar a sus paisanos con sus conciertos de piano. No sabes la ilusión que me hace charlar contigo, Diego, en Río Seco y aquí. A mí también, a mí también contigo. Oye, has actuado una vez. Sí, he actuado varias veces, varias veces, tanto aquí donde estamos exactamente como junto al retablo. Pianista y músico, ¿desde cuándo? Desde siempre, según mi madre, que sabe más que yo de mí, sobre todo al principio, cuando era pequeño lo que me gustaba con un año, con dos, era jugar con objetos que produjeran sonidos. Entonces yo creo que eso es la vocación realmente está con el sonido. El músico la tiene con el sonido. Igual que Rodin decía que cuando vio un pedazo de arcilla le pareció que se le abría el cielo, el sonido es donde uno se agarra para no soltarse ya nunca. ¿Y por qué piano? Piano porque en Río Seco la profesora que había de clase era pianista. Y estudié piano. Pero yo quería estudiar en un principio violín. Y fui con mi amigo Antonio Novo, un auténtico personaje de Medinada, Río Seco, y él tocaba el violín. Lo había estudiado con mi bisabuelo y quise que me enseñara. Pero como yo ya tocaba algo el piano, lo que hicimos fue tocar juntos. Y no aprendí a tocar el violín. Tú eres de Río Seco de toda la vida. Y además ejerces de Río Secano y tu vida gira en torno a la calle Mayor y al Cometo San Francisco. Sí, nací en Medinada, Río Seco. Además, las personas de mi generación ya casi no nacían. Iban a Valladolid, ¿no? Sus padres. Pero yo nací en Medinada, Río Seco, justo al lado de Santa María, en el casino. Sí, sí. Y vivo en Medinada, Río Seco. Para mí es una necesidad. No es una contingencia, sino realmente es... Para mí es necesario porque todas las partes de Medinada, Río Seco, todas las calles, cualquier rincón tiene un significado para mí. Claro. Está unido a personas, a acontecimientos de mi vida. Y vivir aquí es vivir de otra manera. Quieres vivir con el pasado delante de ti. Diego, lo que tú haces, Premio Nacional de Música, currículum extraordinario en el mundo de la música, ¿llega al común? De la manera que llega, en general, el tipo de música que yo hago, que es poco. En general, la música contemporánea, que es a lo que yo más me dedico, es una faceta de la música que está, desgraciadamente, poco difundida. En eso estoy, y en eso estamos muchas personas en España, afortunadamente, cada vez más. Recuerdo, hace ya algunos años, en una publicación que se llama Cuadernos Baisoletanos, a Flechilla y Zuluaga. Aquello me impactó. Y luego, cada vez que entro a ver a Diego Madaleno y a su trayectoria, aparece Flechilla. ¿Qué relación tenías con Flechilla? Flechilla fue mi profesor, pero, además de ser mi profesor, fue un maestro general de la vida, una persona que ha sido una referencia para mí, que lo sigue siendo, porque hay muchas cosas que él me enseñó y que estoy aprendiendo ahora. Es decir, hay veces que la enseñanza se produce el efecto así como de una semilla que crece cuando tiene que crecer. Y a veces ya no está el maestro vivo y te das cuenta de que eso era lo que Flechilla quería decir. Además, el primer día que yo fui a clase con Flechilla, él me dio un libro. Y desde ese día, cada clase me daba un libro que comentábamos después y me hizo conocer a una cantidad de personas absolutamente excepcionales en Valladolid. Porque yo le acompañaba por la calle Duque de la Victoria, por el centro de Valladolid, donde él vivía, y nos encontrábamos a pintores, escultores, escritores, músicos, y Miguel los conocía todos. Estábamos un rato hablando y yo aprendía muchísimo de eso. ¿Quién inspira más a Diego Magdaleno? Me refiero ya a los grandes compositores de la historia. ¿En quién? Bueno, realmente, lo que más me interesa siempre es lo que estoy haciendo en ese momento. Si la partitura que tengo en el atril es la partitura que más me interesa. Quizá porque si quieres saber qué es lo que amas, mira lo que estás atento, como decían muchos autores. Es decir, esa atención hace que estés buscando, entrando en esa música, en esa obra, y sea lo que más te interesa. Si tuviera que decir un compositor que todos los días de mi vida toco, estudio y escucho, te diría Juan Sebastián Bach. 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 Hablando de otras fuertes de inspiración, más cercanas, más próximas, posiblemente más sentimentales hacia ti, te voy a decir algunos nombres y me cuentas. Joaquín Díaz. Joaquín Díaz es un maestro absolutamente excepcional. Es un hombre que tiene una profundidad que se va descubriendo con el tiempo, desde el punto de vista musical, porque él lo que hace es colocar siempre la música en un contexto histórico, estético, antropológico, un entorno geográfico. Joaquín Díaz es un hombre absolutamente único. Te quedaste a gusto con lo que hiciste, claro. Sí, el disco que grabé y las obras que toqué en ese disco, la verdad es que era una especie de homenaje a toda la vida de relación con él, no solo después personal y de una gran amistad, sino previa, a través de su música, de sus textos. Yo creo que es un hombre que tiene una profundidad que hay muchas personas que no perciben simplemente porque lo dejan en las canciones. Las canciones es fundamental, su legado es extraordinario, pero no hay que olvidar que no es solo la canción, sino es la perspectiva en la que él pone su trabajo. Eso es único. Y algo en lo que también te has sumado, y no es la primera vez, no es porque se cerebre el centenario, pero Miguel de Libes ha sido una fuente de inspiración para ti. Sí, Miguel de Libes es una figura que me ha acompañado siempre porque el primer texto que yo publiqué en mi vida en la revista del Colegio San Buenaventura de Medina de Río Seco fue sobre un libro de De Libes, sobre unos cuentos de De Libes. Y en uno de esos paseos con Frechilla nos encontramos con De Libes. Y a partir de ahí yo lo vi muchísimas veces y tuve la oportunidad de estar con De Libes muchas veces. Casi siempre con Frechilla, pero también con Félix Antonio González. Con Félix Antonio González nos encontrábamos y Félix Antonio es hijo de uno de los más grandes compositores de Valladolid, el compositor Félix Antonio. Y De Libes siempre fue muy cariñoso conmigo, que yo era un niño también, de eso influye, y le hacía gracia que yo le comentara que había escrito sobre Tres Pájaros de Cuenta o sobre algunos de los textos. La mortaja. Y después, bueno, lo he leído siempre, ¿no? Y ahora con motivo del centenario he hecho un programa que estoy haciendo, estoy tocando por muchos sitios, a pesar de las cancelaciones que está habiendo múltiples. Por suerte hay algunas veces que sí se puede hacer. Y es un homenaje a De Libes con música que a él le gustaba, con música compuesta ahora, dedicada a él, y en el que también hay partituras de Joaquín Díaz, por supuesto. Bueno, supongo que en tu faceta de escritor sí que mencionarás a los músicos y a la música, ¿no? ¿Sigues escribiendo? Siempre. Yo escribo y toco, es decir, mi vida se resume en estudiar el piano, en leer y en escribir. Prácticamente es la síntesis de lo que hago cada día, ¿no? Y hay tres días a la semana durante el curso que enseño en el Conservatorio de Valladolid. El escribir para mí es fundamental. Lo que sucede es que públicamente, lo que la mayor parte de las personas ven, como es natural, pues es mi faceta musical. Y hablando de inspiración, sin movernos de dos o tres kilómetros a la redonda, el sueño de la ilustración con el canal de Castilla. La importancia que tuvo esta orden, y aquí tenemos un magnífico ejemplo. La arquitectura de esa calle mayor, que llamamos La Rúa, con la Semana Santa de Río Seco, todo eso te ha hecho escribir partiduras. Bueno, yo casi no lo podría separar. Es decir, sería inseparable lo que hago de Río Seco, sería disociable, como dicen algunas escuelas filosóficas, pero no separable. Lo podríamos disociar, pero no se podría entender una cosa sin la otra. Es decir, que yo no vivo en Río Seco como una residencia donde... Néstor, con la de oro y de cristal, como otros artistas que van a vivir a sitios que no tienen nada que ver con ellos. Claro, no. A mí no me gusta vivir en un sitio pequeño. A mí lo que me gusta es vivir en Río Seco. Entonces, claro, todo esto para mí es inseparable. Es decir, es un paisaje que al mismo tiempo es familiar y al mismo tiempo es inagotable. Es decir, yo todos los días subo y miro Santa María, San Francisco, y lo miro como algo familiar, pero al mismo tiempo como si fuera la primera vez. Porque es algo que necesito también en la música. Es decir, tocar nunca puede convertirse como una rutina, una obra que tocas en varias ocasiones. Tienes que tener esa sensación también de que hay algo que estás descubriendo, que es orgánico, que no está fijo, sino que está interrelacionado permanentemente. Bueno, en Río Seco siempre ha habido una tradición musical enorme. Ha habido incluso una orquesta sinfónica. Yo vi en casa de Antonio Novo, el que te mencionaba al principio, unas partituras que tenían una inscripción que decía Orquesta Sinfónica Santa Cecilia y Ventura García Escobar, el escritor del siglo XIX, tocaba el contrabajo. Y venían en unos textos contrabajista, Ventura García Escobar. Después había dos bandas de música simultáneamente. Por lo tanto... Una la dirigió mi bisabuelo, después mi abuelo Pablo dirigió otra banda, un hermano de mi abuelo también, padrino de mi madre también, de toda la familia. Ese mundo para mí es un mundo familiar. Y sí que la coral de Medina de Río Seco, pues ya lleva mucho tiempo. El coro, yo creo que sí. Buena comparación entonces. Sí. Buen ejemplo. Buen ejemplo. La pregunta es obligada. ¿Qué tienes encima del teclado? ¿Qué partitura? ¿Puedes adelantarme algo? Pues ahora tengo el proyecto de Miguel de Libes que te digo que estamos haciendo y espero que tengamos suerte con la pandemia y podamos continuar. Y hay un programa que se llama Diálogos con Kurtag, con un compositor húngaro que es realmente fascinante, en el que intercalo música de Kurtag con música de compositores españoles de distintas épocas, en las que se establece una especie de diálogo entre ellos y yo creo que tiene un interés porque nos hace escuchar la música desde dentro y desde fuera, por así decir. Diego, me voy a marchar. La próxima vez que venga te veré con la próxima vez que nos veamos en Río Seco. ¿Tendrás barba de nuevo o no? Espero que sí. Si la pandemia se acaba. Espero que sí, por eso digo. Es un placer. Lo mismo digo. Y todo el lujo. Era un premio nacional de la música y con un palmarés como el tuyo en el Arcon. Muchas gracias. A ti, amigo. Si salir de Medina de Río Seco, entre la ciudad de los Almirantes y Villa Brájima, nos espera el escritor Gustavo Martín Garzo, autor de Los viajes de la cigüeña, una sencilla crónica literaria inspirada en este escenario. Garzo es premio nacional de literatura y entre multitud de reconocimientos destaca un premio Nadal. Es un prolijo escritor y reconocido novelista con raíces familiares en Villa Brájima. Pero ante todo, como refleja desde su bicicleta en su camino de añoranzas por los pueblos del entorno, él sí se ha mojado en las aguas del sequillo. La ermita de la Virgen de Castelviejo fue en su adolescencia final de etapa de sus viajes en bicicleta. Hoy, comparte con nosotros el impacto de este lugar en toda la comarca. Gustavo, no me digas que todavía tienes la bicicleta. Sí, sí que la tengo. Además, en aquellos tiempos las bicicletas, fíjate, había que matricularlas. Y recuerdo que mi padre me las regaló cuando yo hice la deválida de cuarto. Y entonces la matrícula pone en 1963, fíjate. Lo cuentas en el viaje a las cirueñas. Lo cuento en el viaje a las cirueñas, sí, sí. Oye, ¿por qué Castelviejo? ¿Por qué has elegido este lugar para charlar? Bueno, es un lugar muy vinculado a mi vida, a mi infancia. Porque Castelviejo, para una persona que ha vivido en Villabrájima, que casi ha nacido allí, mi padre ha nacido en Villabrájima, yo no. Pero pasábamos allí todos los veranos de nuestra vida y de nuestra adolescencia. Veranos aquellos de antes, que duraban tres meses, más o menos. Y entonces, bueno, pues a Río Serco veníamos prácticamente todos los días, en bicicleta, siguiendo la vereda del río. Porque era un lugar, una especie como de jardín, como de vergel, un oasis de verdor. Como uno de esos jardines cerrados, de los que se habla en la literatura medieval. Un lugar secreto, es decir, donde venías a, bueno, pues simplemente a contemplar un poco el paisaje. También a merendar, es decir, venías siempre en compañía, bueno, pues de tus amigos, de tus amigas. Y en bicicleta. Y en bicicleta, sí, sí. ¿De quién, por fin, ya se ha derimido la cuestión, la ermita Castelviejo, la Virgen, es de los de Río Seco o de los de Villabrájima? Bueno, esa es una discusión eterna. Yo no sé exactamente quién tiene razón, pero los de Villabrájima están convencidos de que esa ermita les pertenece, por lo menos una parte, a ellos. Y de hecho, había una romería, que era el día, el 8 de septiembre, en que yo he venido muchas veces en esa romería, se venía con Carlos y, bueno, aquí se merendaba y se tocaba música, en fin. Era un lugar muy querido para Villabrájima, porque era un lugar también especial, por eso, porque era un lugar con sus árboles, con su fuente. Luego, la Iglesia, esta ermita tan hermosa, recuerdo la fascinación que te producía siempre subir a la cámara detrás de la Virgen y ver todos esos esbotos, con todas esas peticiones, digamos, humildes de la gente, tratando de resolver todos sus problemas, problemas que casi siempre tenían que ver con el dolor, con el sufrimiento. Gustavo, en este programa, a lo largo de todos estos años, hemos tenido guiones muy fructíferos, todos aquellos vinculados a las crónicas viajeras. La crónica viajera nos ponía en un territorio y nos hacía seguir los pasos. En tu obra, densa obra literaria como novelista, la crónica viajera se centra en el viaje de las cigüeñas o hay alguno más? Bueno, en los viajes de la cigüeña, ciertamente, se puede decir que es un libro de viajes. Lo que pasa es que es un viaje doble. Es un viaje por lugares reales, que cualquiera puede visitar, digamos, en estos momentos, pero también es un viaje por lugares, los lugares de la memoria. Y en algunos casos, incluso lugares imaginarios, ¿no? Porque la memoria nunca sabes hasta qué punto esos límites que se establecen con la imaginación son a veces borrosos y se pasa muy fácilmente de un territorio al otro. Entonces, claro, en cierta forma, es un libro que es un libro también un poco como de memoria, es decir, yo cuento parte de mi vida, mi vida vinculada a un lugar. Esto es importante. Mi vida vinculada a un lugar. Y porque este es un lugar, tierra de campos, como escritor, para mí es un lugar esencial porque es una especie como de tierra, de lugar mítico, a lo que yo no puedo dejar de volver una y otra vez a través de mis libros. Tengo un libro que se llama El pequeño heredero, que está situado completamente en Villabraja, en esta zona, pero aparece, este territorio aparece en muchos libros míos, porque inevitablemente, bueno, por ejemplo, donde no estás, está situado en Villalba, pero también coge toda la parte del río seco, es decir, sin darme cuenta, termino aquí. Tierra de campos, parte de Torozos, has subido al castillo de Tor de Humbos y desde ya has contemplado el paisaje. Sí, claro, claro. Ese castillo es curioso porque es como un castillo invisible, porque desde lejos le ves, pero luego cuando subes arriba no hay castillo porque ha desaparecido. Entonces tiene, yo recuerdo que Francisco Pino, ese grandísimo poeta, llamaba a Castilla la región invisible. Y entonces, ciertamente, yo creo que es una definición espléndida para hablar sobre todo de esta castilla, de la castilla vinculada a la tierra de campos, al páramo. Y entonces, ciertamente, esa idea del castillo de Tor de Humbos le exponde un poco a este, a un lugar que, bueno, que le ves, pero desaparece cuando tratas de acercarte a él, que nunca está donde vas a buscarle. Sin embargo, esa invisibilidad no ha impedido que este territorio haya generado una parte importante de la historia. No sé, la colegiata de San Luis, Villagarcía, Jeromín, hecho histórico, más que datado, San Cebrián de Mazote, Joya del Mozárabe, y todo en este territorio. Sin embargo, muy poco, no sé si conocido o no, pero muy poco puesto en valor. Me da la impresión. Yo creo que es verdad, que eso tiene toda la razón, que no se le conoce de la forma en que se le debería conocer, por lo importante que es, tanto desde un punto de vista histórico, como desde un punto de vista monumental o artístico, e incluso desde un punto de vista un poco natural, porque es una naturaleza tan extraordinaria, tan peculiar. Claro, es verdad que la gente, cuando se enfrenta, viene de fuera, y ve tierra de campos, en principio no ve nada. No ve nada. Un ángulo solo. Sí. Pero claro, hay muchas cosas que ver. Una buena parte de tu infancia y de juventud, bueno, y de tu vida vinculada a Villabréjima y a Medina-Rioseco, por la proximidad. Medina-Rioseco es otro fenómeno monumental, cultural. Esas catedrales, como ellos llaman, a Santa María y a Santiago, el Canal de Castilla, se dan una serie de coordenadas que colocan a Medina-Rioseco en un lugar. Y es verdad que es una pequeña ciudad llena de belleza, absolutamente llena de belleza, y con cosas extraordinarias. De hecho, yo creo que en Medina-Rioseco está una de las joyas más extraordinarias, que es la capilla de los de Navente, que causó la admiración de gente como Lorca, como Emilia Pardo Bazán, es decir, todos los que llegaban allí se quedaban asombrados con esa capilla donde se reproducían en sus bóvedas, es decir, todo el mundo, desde el nacimiento, desde la creación del mundo, desde el paraíso hasta el juicio final. Es decir, y es una obra extraordinaria realmente, esa capilla. Has dicho que los novelistas, al final, siempre termináis acudiendo a la infancia, en la búsqueda de algún resorte, que Medina-Rioseco y Villabrájima siguen, hemos mencionado dos obras donde evidentemente está claramente, pero ¿haces guiños a lo terracampino, a Villabrájima, a esta parte del territorio mesetario? En tu obra, en tus... Hombre, yo creo que sí. O sea, aparece constantemente, ¿no? Muchas veces aparece ese territorio, como te decía antes, ¿no? Y claro, lo que pasa es que son guiños también a la vez como muy personales, ¿no? Porque tienen que ver con las cosas que yo he vivido. Y entonces llegar a Villabrájima era, en fin, llegar a un mundo donde empezabas a moverte a tu aire, con los chicos del pueblo, ibas a las heras, subías al monte, es decir, no sé, mirabas los animales, es decir, bajabas al sequillo por cangrejos a buscar peces, es decir, era un mundo donde eran posibles cosas que en la ciudad no eran, ¿no? Para un escritor, para un novelista, como es tu caso, además tan prolijo, en la situación en la que estamos viviendo este año, que nos ha marcado la agenda diaria con la pandemia, ¿cómo has vivido el confinamiento? Tú estás acostumbrado a confinarte para escribir, ¿cómo has vivido todo este fenómeno de aislamiento? Bueno, pues, en fin, lo he vivido de dos maneras, es decir, como, digamos, como escritor, tampoco he sentido gran diferencia respecto a lo que yo venía haciendo hasta ese momento, ¿no? Porque, ciertamente, la escritura es un autoconfinamiento. Para escribir, yo no sé quién decía, es un régimen de prisión, en fin, asumida. Pero, de todas formas, esto que estamos viviendo es terrible. Es terrible porque nos ha separado de los demás. No solamente nos ha separado, sino que, en muchos casos, nos hace ver a los demás como alguien que, tal vez, viene a perturbar nuestra paz. En vez de sentir que el otro es alguien que viene a ampliar el espacio de nuestra libertad, muchas veces le vemos como una amenaza. Gustavo, quiero terminar pidiéndote que me recuerdes aquello de ese tesoro que te encontraste cuando empieza el libro del viaje de las cigüeñas. El tesoro. ¿Dónde estaba el tesoro que tú buscabas? Bueno, esa es una fábula judía. Es muy bonita, ¿eh? Sí, muy bonita, muy bonita, sí. Es de una persona que sueña, tiene un sueño, en el que, bueno, pues, hay allí un tesoro. Entonces, ¿cómo era? Se marcha y cuando vuelve... No, bueno, entonces resulta que ese sueño, como hombre religioso, él piensa que los sueños son formas de la divinidad de decirles cosas. Y él, entonces, por lo tanto, la conclusión que saca, si yo he soñado con un tesoro, eso quiere decir que en mi vida voy a encontrarme con un tesoro. Y lo que tengo que hacer es buscarle. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues, abandona su pueblo, viaja por un país, viaja por otro, se pasa todo el mundo, todo el día, todos los años y años, buscando ese tesoro sin encontrarlo. Y, por fin, cuando ya es muy mayor, regresa a su pueblo. Y, entonces, un buen día, que no sabe muy bien qué hacer, es decir, está cansado, viejo, sube un momento al desván, allí hay una vieja estufa, entonces, supongo que ve que aquello brilla de una manera especial, porque un rayo de sol se ha colado con la ventana, se acerca para ver qué es lo que es, y descubre que está lleno de monedas de oro. Es decir, el tesoro estaba en su propia casa, que es el descubrimiento un poco que ha hecho. Yo creo que esto, ciertamente, es una metáfora muy bonita, porque es verdad que, de alguna forma, el lugar en el que hemos nacido, el lugar al que pertenecemos, en el lugar en el que hemos contemplado el mundo por primera vez, es el lugar al que pertenecemos y el lugar donde está aquello que puede dar sentido a lo que somos y a lo que hemos querido hacer. Pues ese era, precisamente, el tesoro con el que quería terminar esta charla, agradeciéndote, Gustavo, que nos hayas atendido, porque sí, es un poco tesoro de todos los que intervenís en este programa del Arcon. Mucha suerte, amigo, y gracias. Ha sido un placer, gracias. Ha llegado el momento de ir en busca del antropólogo, escritor, historiador y etnógrafo Modesto Martín Cebrián, un paisano con hondas raíces familiares en Villabrájima. Es autor de numerosas obras vinculadas a la cultura tradicional. Modesto es un meticuloso compilador de la memoria colectiva que muestra con claridad en su obra que, según Joaquín Díaz, es como su carné de identidad, pues sus páginas son hojas de recuerdos, documentos contrastados y viejas voces del pasado. Tipos como Modesto son tan necesarios que, sin su labor investigadora y su erudición contrastada, parte de lo que fuimos se habría borrado de la memoria. Modesto nos espera en su pueblo, en Villabrájima, en la ribera del Sequillo. Modesto, ¿los trabalenguas tienen su hueco en la sociedad actual? Tienen su hueco. Para, por un lado, para que no se trabe la lengua y, por otro, porque, fíjate, es una forma que es muy utilizada y ha sido muy utilizada en audición y lenguaje para que los niños aprendan todas las letras, todos los fonemas, todos los grafemas, aprendan a hablar bien. Tú sabes que hay algo que se llama dislalia, de tal manera que hay muchos niños que no aprenden o no saben decir la R, la L, etcétera, etcétera, algunos grafemas. Pues, de esta manera, con los trabalenguas, se aprende. Pero no solamente es algo profiláctico, sino que también es algo didáctico y, además, que se puede jugar con la palabra, se puede jugar con los conceptos, se puede jugar con el habla y eso es muy importante porque el habla es de lo más fundamental que nosotros tenemos. ¿Y las adivinanzas qué hacen? ¿Ejercitan la inteligencia? Por supuesto. Yo creo que las adivinanzas suponen el reflexionar también jugando. ¿Por qué? Porque los conceptos suelen ser muchas veces algo que nosotros tenemos, pero no llegamos a saber cómo conseguirlos si no es a través de un juego, que es el juego de la lógica y el juego también de la observación, que es sino una adivinanza, observar a través de algo para llegar a una conceptualización y en esa conceptualización después tú la explicas y el otro tiene que adivinar lo que es. Ese es el juego y, además, que la adivinanza es uno de los principios por los cuales también nació la palabra y nacieron los conceptos. Y hablando de juegos, ¿y los juegos tradicionales? Aquellos con los que jugaron los abuelos de tus abuelos y de los míos, ¿es importante que algunos tengan cabida hoy en pleno siglo XXI? Más que, yo creo que no es solamente importante, sino que es fundamental. Es fundamental no solamente para hacer ejercicio, no solamente para divertirse, sino también es importante para conocernos. Tengo la sensación de que si un niño o una niña o un joven o un adolescente escucha con atención la pobre Adela, el romance del conde Olinos, Gerinaldo, la loba parda y un montón de romances más y va a experimentar lo que me sigue pasando a mí, que soy mayor, no sé, me sobrecoge, me emociona, Javier, seguro que sí. Fíjate, la sociedad del relato, que es la sociedad que nosotros hemos conocido, por mucho que queramos, no se puede olvidar y no se puede abandonar. Porque el relato es memoria y nosotros somos memoria. Nosotros somos lo que somos por lo que hemos y han sido. Si no fuéramos eso, si no fuéramos memoria, no seríamos nada. Y realmente el romance, los romances que tú acabas de decir, es una memoria. Algunos relatos se han quedado al menos en algunas zonas. No sé, la de Soja, en Cantabria o los filandones, en León o los seranos en Zamora. Viejas historias que contaban los mayores a los jóvenes. Hoy está muy de moda los cuentacuentos y hay una apuesta en escena magnífica. Nada nuevo. Lo hacíamos antes. Sí, sí, efectivamente. Es lo que hacíamos antes. Fíjate, yo muchas veces me he preguntado por qué me ha gustado y me gusta tanto este mundo de la tradición. Que no es algo estático, sino es dinámico. Y recuerdo que a mí me gusta no solamente por las nanas, canciones, oraciones que me ha enseñado mi madre o mi abuela o mi padre, sino porque mi abuelo tenía una especie de cantina sin llegar a serlo, ya que en realidad vendía dulces, pero por las mananas los jornaleros iban, antes de ir al Tajo, iban allí. Y yo solía dormir donde mis abuelos les oía y bajaba y les escuchaba. Y allí les parramaban todo su saber, que era la palabra únicamente, porque no era la literatura, era la palabra de lo que hemos dicho del relato. Ahí me apareció ese deseo de conocer, de explicarme qué era lo que decían estas personas. ¿Y qué hay de las viejas canciones? Aquellas que escuchamos de niños y que nos cuesta olvidar las estrofas y el ritmo, pero que corren peligro, pueden desaparecer. Sí, y sin duda alguna pues muchas desaparecerán, igual que desaparecido a través de la historia. O sea, la tradición no es algo inamovible, la tradición se mueve, porque al final al cabo es el llevar y traer, la tradición es eso, el dejar, llevar y traer. Las canciones, por supuesto, hay muchas que se tienen, que se olvidan. Lo que pasa es que no es solamente lo que se olvide, sino lo que lo que aparece. ¿Qué es lo que transmite lo nuevo que aparece? ¿Y qué es de lo que en sí constan las canciones que sí nos pueden decir en este mundo muchas cosas? Eso es, a mí personalmente, es lo que me preocupa. ¿Qué hizo mal la generación anterior para que romances, trabalenguas, canciones, historias, finlandones, puedan llegar a desaparecer? Y sin embargo, el capitel no ha desaparecido y la edad del hierro tampoco, cada vez más presente en los yacimientos arqueológicos. Mira, yo creo que para la educación no es necesario saber muchas cosas, pero sí son necesarias tres cosas fundamentales. Primeramente, tener algo que decir, algo que contar, algo que transmitir. Segundo, tener tiempo para transmitirlo, tener tiempo para transmitirlo, y tercero, tener sentido común y ternura a la hora de transmitirlo. Y por desgracia, mira a ver si algo de esto nos falta. Madre mía. Modesto, yo recuerdo cuando salió a las librerías tu libro Camino Olvidado. Es cuando tuviste tiempo recuperaste en una buena medida la historia de tu pueblo de Villabrájima. Es una pena que muchos pueblos se vayan a cerrar y se están cerrando sin nadie que les escriba. Sí, mira, Camino Olvidado realmente el pretexto fue Villabrájima, porque en realidad lo que he querido es transmitir cómo vivía nuestra sociedad de antepasados próximos en toda la tierra de campos e incluso en toda España, porque es la sociedad tradicional. Hay una parte, la primera parte que es la parte del paisaje y del paisanaje donde efectivamente se dice, se habla de Villabrájima, pero no como la historia porque es otro libro que tengo preparado sobre la historia de Villabrájima, sino desde el aspecto antropológico. ¿Por qué somos así? ¿Cuáles son nuestras costumbres? ¿Cuál es el ciclo que nosotros seguíamos o que nuestros antepasados seguían? ¿Y qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que de forma sesgada en algunas veces y de forma total otras veces ha cambiado para que quede muy poco de todo esto? Eso es lo que me pregunto en el libro en ese camino por desgracia olvidado. Hay algunos que dicen que fueron tiempos más injustos, con más hambre, con más penurias, con mucha desigualdad y que tal vez el rechazo a todo aquello hizo que se tapara parte de la memoria. Sí, efectivamente. Yo creo que fueron años muy difíciles, eso nadie, años de miseria, eso nadie lo puede discutir. Pero también yo creo que es algo muy importante que se ha dejado y es el lenguaje del corazón. El lenguaje del corazón es fundamental porque nosotros lo primero que hacemos es hacernos con el lenguaje interior de nuestro ser, que ese es el lenguaje del corazón y ese es el lenguaje que vemos en la ternura de nuestros padres lo que decíamos hace un momento. ¿Qué pierde esta generación? ¿Qué pierde esta sociedad si no atiende a la llamada del pasado, a la tradición oral, a la tradición general? Yo creo que pierde casi todo. Como te decía al principio somos pasado y sin duda alguna que también somos futuro porque si no pensáramos en el futuro no seríamos nada más que un recordatorio pero es que sin ese recordatorio no somos apenas nada. Si no nos basamos en todos nuestros conocimientos y los conocimientos que han tenido los que nos han dejado malamente podemos avanzar y si avanzamos posiblemente nos equivoquemos como hasta ahora nos estamos equivocando en muchas cosas sobre todo en algo fundamental y es amar el suelo que pisamos la tierra en que estamos el aire que respiramos. Modesto supongo que la misma sensación que tengo yo la tendrán muchos espectadores que en estos momentos te estén escuchando nos falta ese tiempo del que tú nos hablas que repetiremos algún día ha sido todo un honor amigo escucharte gracias Javier igualmente también ha sido el mío gracias Javier hasta aquí el arcón de esta semana ha sido un enorme placer mojarnos juntos en aguas del sequillo una ribera que inspira a personajes de la talla humana y cultural de Diego Gustavo y Modesto cuya partitura y obra literaria está a vuestra disposición así como las panorámicas desde el castillo de Tor de Humos que en las mañanas claras se escuchan las dotas de un piano y suenan voces del pasado y el viento baila con las hojas de un libro en el aire yo lo he visto y oído si no te lo crees ve a comprobarlo hasta la próxima semana